¡Esto es el salsicho! ¡A la puerta! ¡Se abre la moción! ¡Así salió la última! ¡Es el rap! ¡Es el rap! ¡Es el rap! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo muchachos! ¡Está del frontal! ¡Ayúdenlo mijo! ¡Se lo va a tragar! ¡Está privado! ¡Está privado! ¡Esta está la receta de Guanajuato! ¡Hora vale! ¡A la puerta! ¡Suscríbete al canal!